El Chapo con uniforme de preso ¿Qué le ha gustado más? Mónica Ramírez, encargada de su perfil criminal, frente a él. Ambos conversaron durante horas en el penal del altiplano y las confesiones del Chapo quedaron inmortalizadas en el libro Las Puertas del Infierno. Y yo le pregunto... Según la autora, el Chapo aceptó ser extraditado a Estados Unidos porque sus abogados le dijeron que la máxima pena que le impondrían sería de 15 años de cárcel. También a ellos se les engaña y ellos también confían en las autoridades ellos también confían en lo que sus abogados les dicen. La criminóloga conversó más de 100 horas con el exlíder del cártel de Sinaloa y le confesó que su madre, la señora Consuelo Loera le dejó de hablar tras el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en 1993 algo que le quitaba el sueño a el Chapo. Dicen que mi mamá no me va a creer no me va a creer que yo no lo maté. Además, antes de ser extraditado en enero de 2017 el Chapo ya se veía cansado. De hecho, él comentó, es que yo ya me quiero retirar ya me quiero retirar para poder estar con mis hijos.